Tarta nube de queso en 5 minutos, con 3 huevos y 3 cucharadas de harina. 3 huevos grandes. Separa las yemas de las claras. En el bol de las claras una pizca de sal y unas gotitas de zumo de limón. Guárdalas en el frigorífico. En el bol de las yemas, 3 cucharadas de azúcar, 300 gramos de queso cotás y 100 gramos de queso crema. La ralladura de la piel de un limón. Bate un minuto. Monta las claras hasta obtener un merengue con 3 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas del merengue en el bol de las yemas. Mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Y mezcla con movimientos envolventes. 3 cucharadas de harina de trigo. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. En el horno a 170 grados 50 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. La acción de la piel de un limón.